Volvemos ahora al cine porque ya no sé si es un anticipo, pero el momento es el de desarrollo. Alejo. Comenzamos entonces a hablar de los estrenos de esta semana y el primero es el nuestro, es el argentino, se llama Boca de Pozo. Viene de la mano de Simón Franco y tiene como protagonista a quien tenés ahora en pantalla, a Pablo Cedrón. Él es Lucho, un tipo de pocas palabras. Un boca de pozo, como se llaman los trabajadores petroleros encargados de hacer las perforaciones en el terreno. Él vive 15 días de trabajo pesado en un clima hostil en el pozo y otros 15 días en su casa en Comodoro. Así se intercala su vida y en el medio su vida parece irse entre el aislamiento y por otro lado un montón de excesos de alcohol, de algunas drogas, mala relación con la mujer, una vida bien difícil. Con buena actuación de Pablo Cedrón. El hombre duplicado nos llama ahora, una película de Dennis Vienelheim, muy buen director canadiense al cual le debemos el año pasado, una gran película como La sospecha, nominada al Oscar. Y en este caso se centra en una historia bien particular con Jake Gyllenhaal como protagonista que se encuentra con que tiene, él es un profesor universitario y se encuentra con que hay un actor que es exactamente igual a él, pero exactamente igual a él. Y decide ir a conocerlo y de alguna manera interactuar con él. Película con cierto suspenso, interesante, hasta ahí. Hablamos ahora del App Punch que reúne a dos superestrellas. Por un lado Pierce Brosnan que ha dejado de ser James Bond y aquí interpreta a un hombre maduro, andará llegando a los 60 pensando ya en el retiro, en la jubilación. Y ese es precisamente el problema. Él trabaja para un financista que se llevó todo el fondo de pensión, el de él, el de su ex mujer Emma Thompson, dos veces ganadora del Oscar, una actriz brillante y además bellísima para verla. Y en este caso van a decidir ellos junto con una pareja de amigos ir a agarrar a ese atorrante que se quedó con el dinero de ellos y un montón de otra gente, fondos de pensiones y de alguna manera cobrárselas por ellos. Una comedia demasiado simple para mi gusto, más allá de las dos estrellas que parecen divertirse más que los espectadores. Es la que puede funcionar, ¿eh? ¿Quién le dice? Yo creo que va a ser la revancha de muchas mujeres que van a estar hartas de sus maridos en estado de coma frente al televisor y van a decir, me voy a ver esta romántica al cine. Es una posibilidad, yo la encontré no simple sino simplona, como que por momentos le faltaba un poquito de cuerda, pero ¿por qué no? Es una opción, un humor bien, bien livianito, se llama La Pache. Permítame agregar algo, más allá de las mujeres cansadas, digo irse a París para recuperarlo en una película es algo bastante interesante. Por eso le dije que los protagonistas parecen ser los que más las disfrutan, viajan por París, por la Costa Azul, la pasan bomba. Muy bien, muy bien.